Oíse más que ayer, qué diferencia el engaño me ha enseñado a distinguir, ya no se me remuerde la conciencia, porque tengo la experiencia y sé fingir, qué dura realidad, qué desencanto, ahora imperturbable se mentir, he visto la verdad, me ha dicho tanto, que ya ningún amor me hará sufrir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!